El jueves 22 de octubre, en el auditorio de nuestra universidad, finalizó el ciclo de encuentros con escritores, coordinado por Vicente Muleiro, con la presencia del escritor Félix Brussoni, quien presentó su novela Barre Fondo. Bueno, el libro trata sobre un personaje que trabaja en el conurbano, está implantado en el conurbano, viene del campo, pero tiene una historia en esa zona donde trabaja, que es la zona de Antorcuato, que es la zona donde yo vivo, desde hace varios años. Y bueno, se empieza a desarrollar durante la novela una especie de historia policial, que se va convirtiendo de algún modo en una historia más familiar, pero permanentemente atravesada por esas tensiones que hay en la vida de esos personajes, que son las tensiones propias de la zona en la que viven y demás, ¿no? Entonces, quizá por eso, por el modo de relacionarse que van teniendo y cómo ese modo de relacionarse se va viendo que tiene que ver con determinadas cuestiones de la geografía, o sea, de la zona, se puede pensar que es una escritura pensando en el conurbano también, ¿no es cierto? O al menos, por cómo la pensé yo, tomando al conurbano como uno de los elementos que atraviesan a esos personajes en forma bastante fuerte, ¿no? La charla con Félix Brussone puso fin al ciclo de cinco encuentros con escritores organizados por el Centro de Política y Territorio, por el que pasaron además Ángela Pradelli, Juan Diego Incardona, Sergio Holguín y Gabriela Cabezón Cámara. Fue para mí también un placer estudiar esas novelas y volcarlas, así que veo, digamos, ventajas por todos lados en esta experiencia. No había estado en esta universidad, conocía las experiencias de esta nueva generación de universidades con fuerte presencia en el conurbano. Estaba al tanto y ya había visitado alguna y me interesaba especialmente por el tipo de irradiación hacia la sociedad, por el tipo de ida-vuelta que genera hacia la sociedad y bueno, me he encontrado además con gente muy cálida y muy predispuesta. ¡Gracias!